La Asamblea Nacional Constituyente, que pretende la concordia y la superación de una serie de problemas en Venezuela, se complica conforme empieza la cuenta atrás para su instalación prevista para este viernes 4 de agosto. Para Silvia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, primera combatiente y constituyente electa, el evento sería este jueves. Sin embargo, el mandatario aclaró que la instalación será el viernes, pues faltaba la proclamación de varios constituyentes por parte del poder electoral, para sumar sus 545 miembros. La posposición de un día evitó que coincidiera con la instalación de la primera constituyente de la Revolución Bolivariana de 1999, instalada el 3 de agosto hace 18 años. Esa primera constituyente contó con un referéndum que la aprobó con 88% de los votantes. Además, a los cuestionamientos a la constituyente se sumaron las sospechas de manipulación electoral generadas por la empresa Smartmatic, encargada del conteo de votos. La diferencia de un millón de sufragios empataría los de la Asamblea con la consulta impulsada por la opositora Mesa de la Unión Democrática del pasado 16 de julio, y en la cual, según sus cifras, 7 millones de venezolanos rechazó a la constituyente. Se espera que el viernes sea un nuevo día de manifestaciones por parte de los partidarios de cada una de las dos asambleas. Notimex